Hola, queridos niños, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta lección número 3 de módulo 6 Bienvenidos a esta lección número 3 de módulo 6 ¿De qué se trata el módulo? Es sobre la diversión después de la escuela Habíamos conversado en la clase número 1 Que ahora nosotros no estamos yendo a la escuela, no estamos yendo al colegio Pero sí en la casa nos organizamos de alguna forma De modo que tengamos un periodo para hacer tareas Y un periodo para descansar o para hacer otras actividades Ese es el periodo al que se refiere este módulo After School Fan Diversión después de la escuela O podríamos llamarle diversión después de las tareas ¿Ok? So, let's start Vamos a comenzar El objetivo de esta clase Es que ustedes puedan presentar información Acerca de un tema de interés Por medio de 3 o 4 oraciones simples ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a elaborar, como dice acá 3 o 4 oraciones simples Con respecto a El tema del módulo ¿Ya? Cerca de las Actividades After School Aquí en la pantalla Tenemos Algunas de las Palabras que nosotros vimos En la primera clase De las expresiones De las actividades Que nosotros vimos En la primera clase ¿Puedes recordar alguna? Vamos a Tratar de restricar la memoria Revisando estas palabras ¿Ok? Here Acá Mira donde yo estoy cerrando Con el marker Is mom ¿Qué está haciendo mom there? ¿Qué está haciendo mother there? Mom is gardening 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 Quiere decir Jardineando Ya trabajando en el jardín Puede ser Cortando las plantitas Regándolas Cambiándolas O cambiándolas O cambiándolas ¿Ok? Gardening Gardening Next to mom We have another member of the family Tenemos a otro miembro de la familia ¿Ya? The sister The sister is dancing ¿Qué está haciendo? Dancing ¿Dónde está? In the living room The sister is dancing In the living room Aquí al ladito Voy a usar rojo mejor Acá Ahí se ve mejor Tenemos al brother ¿Ok? Brother is playing the guitar ¿Qué está haciendo? Playing the guitar In the garden Is playing the guitar In the garden Está tocando guitarra ¿Dónde? In the garden En el jardín Muy bien Here Aquí es donde yo estoy encerrando It's the whole family ¿Right? Está la familia completa They are ¿Qué están haciendo? Singing They are singing They are singing They are singing Están cantando Muy bien Here we have grandma Grandma La abuela Granny Is doing puzzles Doing puzzles ¿Qué está haciendo? Está armando un puzzle Doing puzzles Así es como decimos Armar un puzzle Con la palabra Doing puzzles ¿Ya? Doing puzzles And she is doing puzzles In the kitchen Está armando un puzzle En la cocina She is doing puzzles In the kitchen Very good Next to granny We have many kids Tenemos a varios niños ahí ¿Qué están haciendo? ¿Puedes ver? They are playing cards Ellos están jugando cartas They are playing cards They are playing cards Están jugando cartas Aquí bien chiquitito nos aparece Granddad Granddad El abuelo ¿Y qué está haciendo Granddad? He is reading a book He is reading a book Está leyendo ¿Ya? He is reading ¿Y dónde está? Mira bien He is in the bedroom Está en el dormitorio He is reading in the bedroom He is reading in the bedroom Finalmente Tenemos acá Dad Tenemos al papá Dad ¿Y qué está haciendo? Model A la maqueta le decimos model Por eso decimos que el papá Is making a model Dad Is making a model Dad Is making Haciendo A model Making a model ¿Ok? Estas son las expresiones Y las actividades Que nosotros revisamos En la clase número uno La actividad que ustedes tienen que realizar Para este módulo Es filmar un video corto ¿Ok? Donde menciones a tres miembros de tu familia Los que tú quieras Realizando una actividad en algún lugar de la casa ¿Ya? Entonces tienes que filmar un video corto Donde menciones a tres miembros de tu familia Realizando una actividad en algún lugar de la casa Puede ser un dibujo Puede ser una foto Puede ser un recorte O puedes filmar directamente a tu familia Si así lo quieres ¿Ya? Además Puedes incluirte a ti mismo ¿Ok? Entonces Una vez más Debes filmar un video corto Donde menciones a tres miembros de tu familia Realizando alguna actividad en algún lugar de la casa Puede ser un dibujo Puede ser foto Puede ser un recorte O filmar a tu familia Y puedes incluirte a ti mismo ¿Ok? A continuación Les voy a dar un ejemplo De lo que ustedes tienen que hacer ¿Ok? Esto es lo que ustedes tienen que hacer ¿Ok? Aquí tenemos las tres imágenes Hello Is playing the guitar In the bedroom That's it Eso es todo ¿Ok? Muy bien chiquillos Entonces Espero que les haya quedado claro ¿Ok? La actividad que tienen que realizar Les mando un abrazo muy grande Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima oportunidad Bye bye ¡Gracias!